Ella diciendo que me ama pero la quiero en mi cama Yo siempre siento mi plata porque moriré mañana Por eso yo no creo en nada, por eso cargo mi cubana No le tengo miedo a nada y tu puta aquí te dispara Pal de polvos en la noche y también en la mañana Y se ve que es una diabla y la quiero en mi cama Estoy más cerca del millón, hijo de puta, no importa nada Estos gordillos porque yo todavía siento mi plata Pero todo es una farsa Toda la sangre me traiciona Y a mí nadie me abandona Te mueres y te traiciona Sé que esta no es mi hora Pero sé que todo pasa Ahora por todo te traiciona Si se dobla llego a su hora Dime que lo que te quiero recordar Y te quiero que no te quiero vencer No te quiero vencer Ella diciendo que me ama pero la quiero en mi cama Yo siempre siento mi plata porque moriré mañana Por eso yo no creo en nada Por eso cargo mi cubana No le tengo miedo a nada y tu puta aquí te dispara Dime que lo que te quiero Dime que lo que te quiero Gracias por ver el video.